Bigote a Rosette, segundo expulsado de Secret Story. Al fin ayer nos desveló el secreto que guardaba en el concurso. El humorista deja el programa tras perder la votación contra Miguel Frigenti, que se salva de esta, y deja un sorprendente secreto de su vida que impacta a los presentes. Así es, Bigote a Rosette, ya es historia de Secret Story. Tal menos como concursante directo del programa, pero habrá que ver el juego que dé en los debates y demás ya que fue el segundo expulsado del mismo. De hecho, el cómico recibió el 75,6% de los votos emitidos por la audiencia a lo largo de la semana y de ese modo se salva Miguel Frigenti con muchos frentes abiertos dentro de la Casa de los Secretos. Así ha sido el momento de la expulsión de Bigote. ¿Qué os ha parecido? Supongo que a él no le habrá sentado bien salir con ese porcentaje tan alto contra Miguel Frigenti. Bueno, ha llegado el momento de desvelar cuál era el secreto que guardaba durante el concurso Secret Story. Bigote a Rosette desveló que su secreto era el de soy hermano de mi padre. El humorista explicó que burocráticamente, así consta en el Registro Civil de Argentina, país en el que nació en 1949 por un fallo en la emisión del certificado de nacimiento. Nací en Buenos Aires, y cuando me inscribieron pusieron el nombre y apellido de mi padre. Y añadió más detalles, en Argentina soy Edmundo Arroset Expos y no se cambió el certificado de nacimiento, entonces soy hermano de mi papá. Mi madre pidió en Chile que lo cambiaran, porque no podía tener tres hijos y uno que fuera hermano de su marido. Además, a su llegada a Plató, Bigote evitó su reencuentro con Terelu Campos, que se marchó instantes antes del Plató. No la dejé por mensaje. Tuvimos una pequeña discusión y para que no se repitiera, le dije que no me gustaba pelear, que me iba y al otro día por la mañana me despedí de ella en el desayuno y me fui al AVE. También aclaró durante la entrevista, y frente a Terelu Campos, yo a Teresita no la he engañado. Pues bien, ya tenemos el segundo expulsado del concurso y otro secreto desvelado. Soy hermano de mi padre. De Bigote a Rosette, este era el secreto que escondía en la Casa de los Secretos. Si queréis estar al día de las últimas noticias relevantes de Secret Story, no dudéis en suscribiros a nuestro canal. Un saludo, cuídense mucho. Chao amigos.